Hola mi amor Venís más tarde ¿Cuánto más tarde? Bueno Te dejo la cena lista entonces ¿Cómo que cenás afuera? ¿Otra vez cenás afuera? Claro Sí, 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 sí El bendito trabajo, claro Bueno Te dejo la cena lista entonces En el horno Espero que no se queme Pasala lindo Un besito Irónica me dijo ¿A vos te parece Que me diga irónica? ¿A mí? Qué fea que estás Imagínate si tu novio O sea Mi marido Te viera todo así Espinada Horrible Parece que a mi maridito le gusta Así Nuevita Con la piel suavecita No ¿Qué pasa? ¿Querés hablar? ¿Sí? Hablar Ayúdame Callate 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 la boca Callate la boca Si seguís gritando voy a tener que taparte la boca de nuevo ¿Escuchaste? Contame ¿A mi maridito le gusta taparte la boca? A mi maridito le gusta taparte la boca ¿Eh? No 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 sé qué no se piensa Por favor cálmese ¿Qué es lo que quiere? No sé qué no se piensa ¿Qué quiere? No me mientas No me mientas más Demasiado que me miente él ¿Eh? Contame ¿Vos? ¿Vos? No 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 ¡Qué va! ¡Qué va! Por favor pare Por favor pare Contame ¿Quién sos? ¿Quién sos? Decime quién carajo sos Camila 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 De las notas de amor a mi maridito No, no, no ¿Qué va? Contame No de que no te hables Yo no soy Yo no saldría con hombres casados Por favor Tienes que creerme No, no No ¿Vos sos la secretaria Del señor Alberto Villagra? Contame Sí Pero no sé quién No te piensa Pare Por favor no No te piensa Que dejá de mentirme Los escuché Yo los escuché ¿Sabés? Los escuché Que tardaba Y te decía A dónde te iba a llevar a cenar Qué flores prefería Yo los escuché Yo no saldría con hombres casados Tienes que creerme Mamá ¿Vos no saldrías con hombres casados? Dejá de mentirme Dejá de mentirme Mamá 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 Vení a chagarme Por favor Mamá 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 no va a venir Mamá no estuvo No, no, padre, padre No, padre, padre ¿Por qué haces esto, por favor, padre? No, 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 no Hola, Laura ¿Sí? ¿Todo bien? No, estoy preparando la cena, justo Viste que a Alberto le gusta que le esperen con la cena lista Ah, justo de Alberto me querés hablar Sí Dale, Laura, no des vueltas Te conozco Dale, decímelo Ya sé todo Esta vez la cornuda no fue la última en enterarse, ¿sabés? Ah, sí Contame Ajá Lo viste con una Ajá ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que con una del barrio? Sí Camila La de la veterinaria La de la veterinaria El dará Es una Messiah